Y eso no es todo No, no, cielo, no sos locutora Tienes que ser una voz un poco más serena, más emotiva Bueno, también te va Y eso no es todo Tronco, ese efecto es rey trucho Bueno, es un lobo, che ¿Qué es eso, Agustín? Por más de que sigas siete años de noviazgo Y por más de que seas un fanfarrón Un embustero, un engreído Un mujeriego y un seductor ¡No tienes derecho! Parece que este texto de acá lo podrías cortar El diálogo está muy largo No, 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 no lo voy a tocar ese texto ¿Y por qué grita tanto, Tefi? Y porque el personaje de Tefi es así Grita, solo eso, grita No puedes avergonzarte de caridad, Daniela Una poblarina inocentona Y hasta con mal gusto para vestirse ¡Luca, Victoria! Ese era tu plan Por eso quisiste silla tuya Y solo... ¡Casa! Estoy haciendo esto para debilitarlos Para lograr separarlos De ahí, justo ahí, cuando estén bien débiles Poderlas de contra de gracia Es que fañeca, Daniela Che, no, no, no Me parece que esto es tranquilo No, no, no No da, o sea, no dio ni A Todo el tiempo grito Parezco una histérica Bueno, un poquitito Sos, ¿no? Che, yo no tengo un mal gusto Para decirme, ¿eh? Ah, no, manzana Vos me pegaste de verdad, Flavio ¿Qué hacés? ¿Estás loco? ¡Caucho que estero! ¡Chúcaro! ¡Paldicho! ¡Paldicho! ¡Paldiente! ¡Vos! Che, eh, mi amor, está... Mira, Negri Vale escribió en su guión que vos sos un grasa Un casejero de cuarta Un tumbero Un chico que siempre se viste igual ¿Ves que yo no soy la única que te ve así? Claro, no me doy cuenta cómo ves Eso te jode mucho, ¿no? No, a vos te jode que yo te vea como sos No, no, yo no soy eso Vos ves eso Sos una prejuiciosa, ¿sabes? Y vos sos un ciego Te odio ¿Problemas de polleras? ¡Ah, ah, ah! Los míos son peores, mi amor El espejo a veces nos muestra justo lo que no queremos ver, ¿no que no? Pasa Pero si ya lo tienen Vamos, otra buena No, no, otra no Chicos, chicos, chicos Eh, minuto, minuto, minuto Sigan ensayando, pero sí lo dijo que en el hogar ¿Qué? No, 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 en el hogar no No, en el hogar ahí están los teenagers Nacho Pues no quiero que escuchen mi tema No quiero que lo escuchen Chicos, a el hogar Sí, ya va Sí, sí, sí ¡Eh, eh, eh! Decirle que se calle o le haga una tragediotomía Tal vez se está poniendo las medias O las botas Pero el lobo siempre está Tranquilo, tranquilo, tranquilo Está todo bien Está todo bien Solamente vine a saludarlos Y a decirles que, como el sol Aunque no me vean Charlie siempre está Acechando Husmeando Siempre está Chicos, qué horrorito Vamos a morir No, acá la única huesuda es esta Chico, cambió Yo mejor me voy No, no, no Dejad, no se mueve nadie ¿Y si te lavaran la cabeza otra vez? Chicos, no La vamos a dar a saber Se tiene que ir Se tiene que ir Se tiene que ir Luca también Sí, también Se va a ir Se acabó No, de acá No se mueve nadie Y acá No se mueve nadie ¿Estamos? ¿Pero qué no? Vení a esquicar algo entonces No, llega, llega a venir Tranquila, tranquila, te siguen Tranquila ¡Socá, mi aquerosa! 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 Juguemos en el bosque Mientras el lobo no está Pero tarde o temprano El lobo mostrará los dientes ¡Aquí, acá! ¡No, no! ¡Por Dios! ¡Déjame vos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Luca, perrítica! ¡Descargan esa rabia! ¡Sí, qué haces! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Paren, paren, paren! Chico, usted se queda juntito conmigo ¿Eh? ¡Juntito! ¡Paren! ¡Y, duérrete, fría! ¡Vamos! ¡Cómica! ¡Quieta, qué bicho le picó! ¿Qué? Bueno, por suerte la volve a dormir a monito Ya está mucho más caliente ¿Vos me estás jodiendo? ¿Por qué no llamás a la policía? ¿Qué haces bailando? ¿Qué haces? ¡Basta, por favor! Llamemos a la policía ¡Me quiero renuncia! ¡Puede ir! Llamo a la policía Ahora bailemos ¡Vamos! Bailo muy a bailar ¡Ay, mira, Tini, no necesito nada! ¡Sos horrible! Sí, y vos sos igualita a mí de horrible Pero sabés que si bailás te ponés más linda Así que vamos a bailar Vos también, vamos ¿Vos bailes conmigo? ¿Es verdad? ¿Quieres con todos los idiomas que hay? ¿Vos querés bailar? Sí, quiero seguir bailando ¿Sabés que falta alegría? ¿Falta más baila? ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Ah, perdón! ¡Está en Tallá! Bueno, lo dejo solo ¡No! ¡No! No es el momento de dejarme sola, te necesito, y vos me desmadres, ¿qué sabes? Yo voy a disfrutar de mi soledad. ¿Te va de shopping a 47 street como siempre? Por supuesto, y no siempre con las mismas zapatillas. Ni me quiero imaginar la paranda que deben tener. Dios mío, ¿tanto te cuesta hacerme feliz? ¡Pare! ¡Che! No lo estoy, entiendo, yo ya no... No, 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 no. No, estás bien, no lo estoy. El micro no está acá. Sí, cabrón, intenté la cabeza. No, no está. Sí, cabrón, por favor. ¿En qué andan? Decime, yo no me chupo el dedo, ¿eh? ¿Qué le pasa, esta chiquita? Cosa mía, ¿a dónde van? Cosa mía, si pensás que te iba a fallar, te voy a terminar fallando. Así que, por favor, basta, dale, no, basta, basta. Amiguita, ¿qué es? ¿Estás por salir de una bestia pop? ¡Gorritas, chicos, andan algo raro, te lo juro! No olvidate, dejá los sistemas de ellos, ¿no? ¿Cómo? ¿A vos no te interesa en qué anda, Simon? ¿Gordi, para quién te pones el reductor? Yo como Luqui, y voy para Simon, que vayas a ver qué abdominales estarán tocando ahora. No, 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 para, Gordi, ¿te parecen así vestidas y con esto puestos? Pero odio, la publicidad dice que lo podés usar y además hacer cosas a la vez, ¿entendés? Vesquilas, divinas, cornudas, pero con dinería, ¿entendés? Además, más que vibras. ¿Qué es lo que se puede usar y hacer cosas al mismo tiempo? Sí, eso decía en la serie, pero no me acuerdo de vibrar eso, Dios mío. ¿Me quedan frías? Sorry. Ay, 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 que tiene una zapatita, Gordi. ¿Qué, qué divinas? Me las compré para combinarlas con Simon, porque él tiene unas reparecidas a las mías. ¿Qué? ¿Qué, Gordi, te quemaste? No, vos me incustiaste, yo quería combinar con Lucas, mala. Igual lo deberé que me envíes, ¿eh? No te la puedo. Me olvidé de cargar crédito en mi móvil, Gordi, no te la puedo. Ahora me hace al ver, pero te lo metido sin crédito. Bueno, ya voy a cargar un paquete de 15 minutos, ¿o no? ¿Está bien? Me olvidé el número. Te voy a mandar la palabra a Mina, al 2345. Es que él tiene una perfecta, ya está. Siguiente con el plan, ¿ok? ¿Podis, te parece seguirnos? No, sí, obvio. Dejarás a todo gran hombre, siempre hay una gran mujer, ¿entendés? Es un hombre, es un hombre. Si vos le haces un brato un hombre, venía una chica llevada a bola. ¿Me asustás? ¿Qué hacen en este piso? Eh, esta vez, ¿qué hacemos? Nada, vinimos a... Eh, a la cosa... La chica para los chicos. ¡Claro! Exactamente, exactamente. Sí, esos que están en este piso... En el décimo. Perfecto. Gracias, gracias. Bienvenidos. Me parece a mierda, están todos como gatos. No, ¿verdad? Es mucho peor. Esperan gatos. Bueno, compro. Te loco de rápido, ¿eh? No, está teniendo la gacha. ¿Cómo uno puede aguantar un estornudo? ¿Sabe que quiere salir? ¿Cómo uno lo puede? ¿Cómo lo puedo condenar? ¿Cómo reprimir un deseo? ¿Del cual? Cuando lo liberás, eso es una sensación. ¡Reprimiste! ¿Sí? Apaga los celulares. ¿Sí? Espósate. Entiendo ahora, sí, después lo se lo pone. Vale. ¡Tefi! ¡Ay! Quería escuchar tu voz. ¿Dónde andás? Sí, sí, sí. Estoy en shock con los chicos. Estoy comprando ropa y bueno, regalos de rama. Voy a comprar también zapatizos que te gustan a vos y si combinamos después. Esos son dulces, Gordi. Bueno, un besito. Besitos, chau, chau. ¡Ay, mentira, Gordi! ¡Esos chicos están de trampa! ¡Te lo juro! No, déjate lo mismo que la otra vez y que casi nos matan. ¡No, Gordi! ¡Están de trampa! ¡Yo huelo trampa! ¡Huelo! ¡Tefi! No, 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 no. ¿Ves que ya estás quemado? Te pones de nuevo y empiezas a escucharla en todos lados. Es terrible la cocción por todos lados. ¿Ves que vas a salir? ¿Le pasamos? ¿Ves que vos estás loco? Ah, bueno, yo estoy loco. ¿Y vos que escuchás a tu viejo en la cabeza? Díte, cajo. ¿Qué es lo que sí me pasa? ¿Qué es lo que sí me pasa? ¿Qué es lo que sí me pasa? ¡Callate la boca! ¡Callate! ¡Callate! A ver, es que no tendrían que estar acá. ¡Sí! ¡No vinieron a entrar, mamá! ¡Están enfocando el arpa! ¡Eh! ¡¿Cómo estás? ¡No me presiones! ¡No me presiones! ¡Gordi! ¡Toma! ¡Y Gilara! ¡Y por nuestros hombres! ¡Ocuradí, Gordi! ¡Ay! ¡Eh! ¡Perra! ¿Dónde están los hijos, mamá? ¡Eh! 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 ¡Eh